hoy analizaremos el canal de martín gallego ya no analizamos hace muchísimo tiempo un vídeo que apoyasteis muchísimo con más de 50.000 visitas hace casi dos años que realizamos el análisis así que vamos a actualizarlo y vamos a ver cuánto gana a día de hoy martín gallego podemos comprobar que tiene casi un millón de suscriptores 942 mil seguro que al dos finales de 2023 llega a esa cantidad 763 vídeos subidos y nos encontramos con el último vídeo que subió sacar el motor para sacar el embrague con 100.000 visitas hace un día el siguiente con 150 mil 185 mil todos sus vídeos superan las 100 mil visitas la verdad es que alegro mucho el crecimiento que ha tenido martín que todo mi apoyo y vamos a ver los vídeos más populares los que más visitas le han generado y tenemos al siguiente fabricando su propio body kit con 4 millones 100.000 visitas siguiente con 2.6 millones de visitas y varios vídeos que superan el millón de visualizaciones entre los vídeos más antiguos tenemos sus primeros vídeos que subió hace siete años soldando colector de escape 4 en 1 62 mil visitas el siguiente con 76 mil la verdad que es muy interesantes y a día de hoy seguro que alguna que otra visita pues le siguen generando ya que son tipo tutoriales pues el siguiente una soldadora 250 periós dual inverter con 184 mil visitas el proyecto del golf stands con 100 294 mil así que vamos a ver sus estadísticas en la actualidad vamos a ver cómo ha crecido su canal ya dijimos que ha subido mucho en suscriptores también ha subido bastantes vídeos nuevos y acumula un total de 214 millones de visitas a día de hoy respecto a las visitas ha generado en los últimos 30 días en el último mes un millón 475 mil subido un 19.7 por ciento más respecto al mes anterior y aquí en el gráfico semanal podemos apreciar cómo se mantiene muy estable su canal tenemos algunos picos semanales y vamos a ver su gráfico histórico para ver cómo ha evolucionado su canal a lo largo de estos casi dos años que hace no lo analizamos podemos ver en los últimos meses ha bajado un poco sus visitas respecto a meses anteriores de otros años como es 2021 y 2022 donde en 2021 de octubre alcanzó 2 millones 784 mil visitas le deseo lo mejor y tiene todo el apoyo de nuestra comunidad y de su fiel comunidad que la verdad es que lo apoyan muchísimo lo podemos ver en los vídeos que sube pues la repercusión que tienen así que vamos a ver ahora sí cuánto gana martín gallego en youtube en este último mes en los últimos 30 días anotamos la cifra la dividiremos entre 1000 para saber el cpm esta cifra la dividiremos entre 2 ya que no todas las visitas se monetizan y como tenemos el vídeo anterior pues he visto el cpm que le pagan es de aproximadamente 1.2 dólares cada mil visitas por lo que estaría generando la cantidad de 885 dólares de ganancias estos sean las ganancias de youtube con anuncios o si tiene sponsors otro tipo de ingresos la verdad es que no está nada mal amigos además disfruta de lo que hace la mecánica al mundo de la automoción no olviden dejar su comentario desde cuando lo siguen a martín que os parecen sus vídeos no olviden también dejar un buen like al vídeo ya que me ayuda muchísimo muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo análisis